Bloop está ahí en medio del océano. He ralentizado el tiempo para congelarlo completamente. Está completamente congelado. El Bloop no puede moverse. Aún sigue vivo, pueden ver su barra de vida, pero tengo algunas cosas que voy a usar contra él, incluyendo el megalodón. Vamos a iniciar abriendo estos bloques. Pueden ver lo grandes que son comparados con mi cuerpo, así que será una batalla locada la de hoy. Oh, oh, ¿qué demonios? ¿Ese es un cocodrilo? ¿Qué diablos le pasó al cocodrilo? ¡Hombre, me he convertido en el cocodrilo! Le voy a dar una mordida gigante a ese estúpido, Bloop. No sé si ustedes están del lado del Bloop o no. Deja un me gusta debajo si crees que derrotaremos al Bloop o el Bloop derrotará al megalodón. ¿Quién gana? Deja un comentario. Oh, soy un cocodrilo nadando a ultra velocidad. ¡Soy pequeño! ¡Ay, por...! Oh, Dios. No sé qué sea esa cosa. Creo que es un Octo-Bloop. Seremos muy cuidadosos. Al que queremos es a este. Allí vamos. ¡Vamos! ¡Oh, su vida apenas bajó! Ok, necesito ser cuidadoso porque me van a... Abramos el siguiente set de bloques. No tengo pistas de qué habrá dentro. ¿Qué creen que sea? Lo importante es que tenemos esta monstruosidad para abrir. Pero primero abramos este. ¡Oh! ¡Hombre! Aguarden un segundo. Antes de ir hacia allá afuera, nos hemos convertido no solo en un tiburón, sino en un tiburón humano. ¡Venom gigante! Que ya está listo para destrozar cualquier cosa. ¡Sí! Miren qué rápido y musculoso es. ¡Oh, oh, oh, oh! Esto podría realmente herir al Bloop gigante, el cual está congelado. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, Dios! ¡Miren su barra de vida! ¡No! ¡Oh, creí que me había comido! ¿Dónde estoy? ¿Pero qué? ¿Fui capaz de golpearlo solo una vez antes de que me comiera? Eso fue más rápido de lo que esperaba. Creí que con un gran tiburón podría hacerle más daño. Ok, vayamos con el siguiente. No es el tiburón Venom gigante. ¡Somos un Luca musculoso! ¡Demonios! Debemos meternos al agua para poder cambiar de forma. ¿Sabes? Él destruirá al gran Bloop. ¡Ya fue suficiente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me llevaré a este Octobloop fuera del océano! ¡Estúpido! No perteneces al océano. Ahora por el gigante. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No creo que sea capaz de sobrevivir! ¡Ya me cansé de este Bloop! ¡Nadaré directo hacia adentro y golpearé su cara! Ok, eso no funcionó de la forma que quería. ¿Qué diablos hace Octobloop flotando? Bueno, creí que el Luca musculoso podría ser más fuerte, pero claramente es débil. Ahora abramos este próximo set de bloques. ¡Oh, soy un gigante T-Rex! Ok, ¿qué de...? Ok, el Bloop está más cerca, pero está congelado todavía. ¿Qué rayos? Estoy dentro de su boca golpeando su cara. ¡Oh, por Dios! ¡Mira su vida! ¡Bajó bastante! ¡Oh, no puede ser! Estuve en su boca y ni siquiera trató de comerme. ¡Debo saber a Popó! ¡Deberíamos subir un poco de nivel con un set de bloques más grande! ¡Y luego otro gran set! ¡Y luego otro! ¡Y otro! ¡Empecemos con este! ¡Oh, por Dios! ¡Acabo de convertirme en un hombre lobo de tres cabezas! ¡Estoy levitando en el piso! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Chicos, esto será una locura! ¡Aquí vamos, aquí vamos! ¡Oh, es una increíble cantidad de poder! ¡Eh! ¡Llegó a 50%! ¡Probemos de nuevo! ¡Ah! 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 ¡Se quedó en 50%! ¡Debe ser inmune ahora! ¡Iremos un poco más cerca y veremos si le gusta esto! ¡Ay, no! ¡No! ¡Se descongeló! ¿Dónde rayos se ha ido? ¡No es bueno! ¡Debo darme prisa y desbloquear algo más! ¡Porque si no lo hacemos, ¡todos morirán! ¡Bien que sea algo bueno y poderoso, por favor! ¡Me convertí en un pez gigante! ¡Podría no ser suficientemente fuerte para vencer al Bloop! Necesitamos saber a dónde fue y que los siguientes bloques que abramos... ¡Sí, ok! ¡Oh, miren! ¡No creo que sea él! ¡Parece un Octo Bloop o algo así! ¡Oh, oh! ¡Qué rayos! ¡Ahora tiene espinas! ¡¿Qué es eso?! Ok, necesitamos ser cuidadosos sobre lo que hacemos, ya que esta cosa podría atacarme en cualquier momento. ¡Voy a atacar! ¡Miren su vida! ¡Está al 50%! ¡No creo que...! ¿Por qué está subiendo? ¡No, no, no, no! ¡¿Por qué está subiendo?! ¿Dónde está? ¡Oh, estúpido! ¡Vamos, golpéalo! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy nadando ahora en el territorio de este pez gigante! ¡Dios, me lanzó a la superficie! ¡Oh, oh, oh! ¡No puedo respirar! ¡Soy un pez con piernas! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, oh! ¡Vamos, defiéndete! ¡Oh, por Dios! ¡Esto no funcionó para mí! ¡Necesito algo más fuerte! ¡Oh, por Dios! Ok, este es un poco más grande. ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Se ve como un malvado King Kong o algo así! Ah, esto parece un problema gigante. Me refiero, podría estar ahí preparado para ir, pero la barra de vida del Bloop parece seguir subiendo. ¡Esto no es bueno! Pero yo soy fuerte. Lograremos vencer a esta cosa. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Está de vuelta! Nadaremos bajo el agua. King Kong no es bueno en el agua. Pero allí vamos. Aplastaremos esta cosa. No puedo nadar tan rápido. ¿Cómo puede...? ¡Sí! ¡Le di! ¡Pude golpearlo! ¡Mira su barra! Su vida va a bajar porque lo golpearé en la cara. Ven aquí. No puedo nadar como este idiota. Saben, subiré a la superficie. Aquí vamos. ¡Nada rápido! De hecho, sí puedo nadar rápido. ¡Oh, oh, oh! ¡Mira mi cara! ¡Luzco malvado! Esperaremos aquel ataque. ¡Oh, de hecho, nada muy rápido! Tan pronto como venga la superficie, vamos a arrojarlo tan rápido como podamos. Ven aquí, amiguito. ¡Acércate! ¡Vamos! ¡Oh, estúpido pez! Realmente está tentando a su suerte ahora. ¡Dios! ¿Me ha mordido? ¿Dónde rayos está? Está nadando debajo y no me gusta. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Ok! Esto es realmente peligroso. No puedo nadar así. Me quedo sin aliento. Aceptaré la derrota y volveré por los bloques a conseguir algo aún mejor. ¡Ay, no! Quizás no tendré oportunidad de hacerlo. ¡Oh, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo golpeé! ¡Lo golpeé! ¡Mira su cara! ¡Qué perdedor! ¿Dónde está ahora? ¿Dónde se fue? ¿Dónde? ¡Oh! ¡Oh! ¡Me murió! ¡No! ¡Salgamos de aquí! No saldrá del agua, ¿o sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Perdedor! Aquí vamos de nuevo a sacar algo de estos bloques. ¡Oh, cariño! Este es más como un cocotrilo gigante. Estoy listo para ese estúpido Bloop. Solo está ahí esperando. Voy a destrozarlo. Quizás esto es lo que este estúpido pez necesita. Le daré una lección. ¡Sal! ¡Sal! De donde quiera que esté ese estúpido pez. Puedo ir debajo del agua. ¡Wow! 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 ¡No! 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 ¡Por Dios! ¡Oh, no! ¡Por Dios! Es tiempo de abrir esta pila masiva de bloques de la suerte. ¿Qué creen que sea? Comenten abajo. ¡Oh, por Dios! ¡Chicos! ¡Mírenme! Literalmente soy un megalodón. Puede que no sea lo suficientemente grande para pelear contra el Bloop, pero lo intentaré, chicos. ¡Miren qué rápido puedo nadar! Ok. Estoy a punto de bajar. ¡Oh! 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 ¡Miren qué grande soy! ¡Detuve el tiempo! ¡Oh! 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 ¡Realmente gigante! ¿Quién creen que gane esta batalla? La barra de vida del Bloop ha subido un poco. ¡Oh, por Dios! Chicos, es más grande de lo que creía. Podría ser incluso más grande que el megalodón. Oh, no. No sé si tengo oportunidad. ¿Podrá el megalodón derrotar al Bloop? ¡Oh, por Dios! ¡Miren cómo salté fuera del agua! ¡Ven aquí, vamos! ¡Oh, Dios! ¡Acaba de empujarme muy lejos! ¡Oh, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Esta es la única oportunidad que tengo! ¿Qué rayos pasa con mi cuerpo? ¡Un megalodón contra el Bloop! ¿Hacia dónde se fue? ¿Dónde? ¡Ay, no! Acaba de morderme. Creo que lo mordí. ¡Miren su vida! Bajó un poco. Ok, ok. Vamos a llevarlo un poco más aguas adentro. Y voy a empezar a morderlo mucho. Eso es. ¿Son equipo Bloop o equipo megalodón? Pero no sé si... ¡Tengo la oportunidad! ¡Oh, Dios! ¡Miren mi cara! ¡Miren lo que hice! ¡Estoy estancado en el aire! ¡Por Dios! ¡Me arrancó la cabeza! ¡Y viene otra vez! ¡Oh, Jesús! ¡Le daré con mi cola! ¡Le daré con mi cola! ¡Otra vez! ¡Ay, Dios! ¡Le di, le di! ¡Su vida bajó un poco! ¡Esa cosa viene a por mí! ¿Por qué estoy en el cielo? ¡Oh, Jesús! ¡Oh, puede que no tenga oportunidad! ¡Porque mi barra está mucho más baja! Ok, seremos cuidadosos. ¡Estoy por morir! ¡Está! ¡Oh, acaba de empujarme fuera del agua! ¡Y mi barra de vida no está ni al 10%! ¡Jesús! ¡No, no, no! ¡Debo intentar todo lo que pueda! ¡Quizás si corremos y escapamos! ¡No sé si algo pueda contra el plup! ¡No, me voy, me voy, me voy! ¡Estoy nadando tan rápido como puedo! ¡Aquí vamos! ¡Debo salir de aquí! ¿Dónde está? ¡No lo veo, no lo veo! Ok, creo que estamos bien. ¿Dónde está? Ok, estamos bien. Ni siquiera está detrás de mí. Ok, podríamos estar bien. ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Esta cosa parece estarme alcanzando! ¡Oh, Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Tan rápido como puedas! Ok, allí estoy. Ok, esta cosa... ¡Gírate, gírate, gírate! ¡Gírate, gírate, gírate! ¡Esta cosa me está persiguiendo y está preparada! Ok, me voy a la tierra. ¡Me voy a la tierra! Quizás la gente le dispare o... ¡Oh, Jesús! ¡No puedes saltar tan alto! ¿Sí? ¡Saltó de nuevo! ¡Sí! Creo que lo perdí. ¡No puedo creer que esta cosa destruyó al megalodón! ¡El megalodón es tan pequeño en comparación con el Bloop! ¡Y le crecieron unos picos sobre su cabeza! ¿Quién creen que pueda acabar con el Bloop? ¡Esta cosa es una locura! ¡Deja un me gusta, suscríbete y déjame un comentario! ¡Los vemos en el próximo video! ¡Los vemos en el próximo video! ¡Gírate! Gracias.